Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy quiero comenzar dando las gracias porque veo que os estáis suscribiendo mucho y os pido a los que no lo habéis hecho que lo hagáis porque es completamente gratis. También quiero invitaros a mi grupo gastronómico de Facebook que es El Placer de Cocinar con Paz Martínez. Me gustaría muchísimo que participadais en mi grupo y sobre todo que mandéis también vuestras recetas y muy especialmente las de Navidad para que todo el mundo pueda conocer postres y dulces de otros lugares de España. Bueno, hoy el postre que nos ocupa es un dulce típico navideño que no puede faltar en ninguna casa como son los borrachuelos. El primer paso que tenemos que hacer es utilizar este artilugio que es comodísimo, este pelador, y quitarle la parte amarilla al limón y luego también a la naranja. Vamos a cortar dos tiras o tres de cada uno. Tanto en Málaga como en el resto de Andalucía la manteca de cerdo es fundamental en casi todos nuestros dulces y muy especialmente en los de Navidad. Así que lo primero que vamos a hacer en un cazo o en una olla vamos a poner la manteca y con a fuego más bien lento vamos a esperar a que se derrita completamente. Una vez que ya está completamente líquida la manteca le vamos a añadir la piel de limón y la de naranja y la vamos a tener solo hasta que esté con un tono así un poco dorado. Como veis han quedado así doradas y ahora la vamos a retirar. Quitamos ya el fuego. Ahora vamos a añadir el grano de anís que también le llamamos mata la uva y las semillas de sésamo, otro de los ingredientes que no puede faltar en ningún dulce de Navidad. Lo vamos a dejar ahí hasta que esté un poquito templado y vamos a seguir con el resto de la masa. Ahora necesitamos ralladura de limón y de naranja, solo la parte naranja, la blanca no nos interesa porque la que da realmente sabor es la parte naranja, la otra más bien es, da sabor amargo. Hacemos lo mismo con el limón y con la naranja. Tengo ya la harina aquí preparada, la he tamizado y ahora le voy a añadir la ralladura que hemos preparado de limón y de naranja. Añadimos el azúcar, nuestro maravilloso vino moscatel de Málaga, vino blanco dulce, anís dulce y el zumo de naranja. Por último, añadimos la manteca que la teníamos antes que la habíamos aromatizado primero con naranja y después con el ajonjolí y las semillas de sésamo y también el grano de anís. Es muy importante que la manteca tiene que estar todavía caliente, con eso conseguimos que la masa se mezcle estupendamente y al no llevar ni siquiera levadura no tenemos que esperar tampoco un tiempo de reposo para que suba la masa. Esta masa es muy rápida y muy fácil. Mezclamos muy bien con la paleta. Una vez que tenemos la masa ya casi, ahora empezamos ya con las manos. Esta receta me la ha dado una abuelita de aquí, de Laurín de la Torre, que tiene fama de hacer los mejores borrachuelos, vamos, del pueblo y yo diría que incluso de Málaga. Es una abuelita que tiene ya muchos años, no sabemos los años porque es muy coqueta y como buena mujer eso de decir la edad como que no, que no os gusta. Bueno, la masa la tenemos ya prácticamente lista, como veis es muy rápida y muy fácil. Hemos mezclado muy bien todos los ingredientes, no hay ni un solo resto de harina y ahora lo único que vamos a hacer va a ser una bolita y la vamos a dejar como 10 minutos y ya podemos empezar a formar las bolitas. Las ponemos aquí un ratito. Cogemos pequeñas porciones, yo lo suelo hacer de 20 gramos aproximadamente. Para eso lo ideal es ir pesándolas para que luego nos queden todas iguales. Vamos a ver estas, ¡jolines! Justito. Vamos haciendo así bolitas y las vamos poniendo sobre una bandeja y hacemos lo mismo con toda la masa. Es una masa que cunde mucho porque con medio kilo de harina como habéis visto no sale nada más y nada menos que 50 piezas. Así que es el regalo perfecto para estas navidades. Hacéis dulces y cuando vayáis a ver a vuestra familia pues le lleváis este regalo que seguro que le va a encantar. Bueno, seguimos con nuestras bolitas y vamos a hacer una cosa y es que vamos a llenarlos. A la hora de rellenar vamos a utilizar 25 los voy a hacer con crema de batata que también os enseñaré en otro vídeo cómo se hace y otra parte vais con cabello de ángel que son los digamos los más tradicionales. Aunque ahora últimamente se están poniendo de moda los borrachuelos rellenos también de crema pastelera, crema de turrón, de chocolate... Pero en fin, eso ya es cuestión de gusto. Yo me sigo quedando con los tradicionales de siempre. Empezamos ya a darle la forma a los borrachuelos. Yo tengo costumbre de hacerlo sobre un papel. Lo aplano un poquito así con la mano. Ahora pongo otro papel encima y paso el rodillo. Hay muchas técnicas pero esta es la mía y a mí me resulta bastante más fácil que hacerlo solo con la mano. Lo aplastamos. Tiene que quedar en vez de redondo así, alargado. Ahora con una cucharita ponemos un poquito de relleno en el centro. No es bueno poner demasiado sino luego al cerrarla y al freírla se nos van a abrir. Así que hacemos esto. Y ahora con mucho cuidado lo doblamos. Y ahora con un tenedor le vamos a ir cerrando. Y hacemos este proceso con todas. Tengo ya la mitad de los borrachuelos que los he rellenado con cabello de ángel. Y ahora vamos a ir con crema de batata. Esa crema está riquísima y se hace con una variedad de boniato, que también le llamamos batata, pero en vez de ser como el que conocemos normalmente de color naranja, es otra variedad que es blanca. Y con él en Andalucía rellenamos muchísimos pasteles. Así que no os perdáis el próximo vídeo porque os voy a enseñar a hacerlo. Es súper fácil. Bueno, el proceso de esto es exactamente igual. Le ponemos una bolita justo en medio y ahora ya lo vamos a ir cerrando. Qué olor tan maravilloso. Es una pena que no os llegue porque el olor de la matalaúva con la naranja, el limón, el anís, el moscatel... Bueno, para mí es el olor auténtico de la Navidad. Cuando lo estoy haciendo en casa, digo, aquí ya huele a Navidad. Qué recuerdos más bonitos nos traen normalmente, ¿verdad? Todos los dulces de Navidad. Esos tiempos en los que las mamás y la abuelita, las vecinas, todas se reunían en una casa y pasaban toda la tarde haciendo dulces de Navidad. Bueno, yo si os gustan mucho los dulces de Navidad, os aconsejo que visitéis otros vídeos que tengo, porque tengo también dulces típicos de la zona de Murcia, como son los cordiales, las tortas de recao. Que seáis curiosos, que no sólo hagáis platos y recetas de vuestra tierra, sino que aprendáis también a hacer de otros lugares, porque son muy interesantes. También en mi blog tenéis como hacer, por ejemplo, mantecados, sojaldrinas, nevaditos... Los nevaditos quizás son de los más favoritos en mi casa. Cuando lo hago, duran un ratito. Así que este año hacéis pasteles en casa, no los compréis todos hechos. Acostumbraros también a divertiros en la cocina. Bueno, yo cuando me reúno con mi amiga para hacer dulces, es una excusa, la verdad, es una excusa para reunirnos y pasar una tarde de risa y pasarlo bomba. Bueno, sigo con mis bolitas y ahora ya después sólo nos queda preparar el aceite. Lo podéis hacer si queréis en una sartén, pero yo para hacerlo un poquito más rápido lo voy a hacer en una freidora. Mi consejo, que utilicéis mejor aceite de girasol, porque el aceite de oliva le va a quitar un poco de protagonismo, como tiene un sabor digamos más fuerte, le va a quitar protagonismo al resto de los ingredientes y eso es lo que no queremos. Como os dije antes, lo podéis hacer en una sartén o en la freidora. A mí me gusta más la freidora, porque es más fácil que la temperatura esté constante. En este caso, yo lo he puesto en el número 3. Tenemos el aceite en su punto. Yo suelo hacerlo 4 piezas a la vez, más no. Una vez que tienen este color así dorado, escurrimos muy bien y ya lo pasamos al azúcar. Este proceso lo tenemos que hacer es que tienen que estar calientes los borrachuelos, si no, no van a coger bien el azúcar. Tenemos ya los borrachuelos terminados, como veis son muy fáciles de hacer y tienen algo muy bueno que se me ha olvidado comentaros, que lo podéis hacer incluso una semana o dos antes de la fecha de navidad porque se conservan si lo metéis en un recipiente con tapadera o duran un montón de días. Otra cosa que he olvidado, yo hoy lo he puesto con azúcar en la parte superior, pero en Málaga también hay costumbre de emborrizarlos en vez de con azúcar, con miel. Se hace una mezcla entre miel y un poquito de almíbar para rebajarlo y se pasan por la miel. Para mi gusto son un poquito más pesados, más densos, pero si te gustan mucho los dulces te va a encantar. Bueno, yo espero que lo hagáis en casa porque estos son los dulces típicos de mi tierra y estoy deseando que todos lo probéis. Esto con una copita de vino moscatel está para tocar, vamos, el cielo. Espero que os haya gustado y os pido que por favor os suscribáis a mi canal. ¡Hasta la próxima receta! ¡Gracias!